Gloria a Jesús, pueden sentarse, gloria a Dios, damos gracias al Señor por su presencia en este lugar, damos gracias al Señor porque nos has traído a este lugar a alabar su nombre, amén, a glorificar su nombre, amén, damos gracias al Señor porque él es bueno, damos gracias al Señor porque él es real, amén, aleluya, y también le damos la gracia al Señor por nuestro amado pastor, Carlos Villanueva, por darme, cederme en este día el púlpito, es un privilegio estar parado aquí para predicar la palabra de Dios, es un privilegio ser cristiano lavado con la sangre de Cristo, ay pero ustedes como que es tan serio, ay no sé, porque fue, yo le dije a usted, yo se lo dije, que vale la pena ser cristiano evangélico lavado con la sangre de Cristo, vale la pena, vale la pena, el evangelio es bueno, el evangelio es dulce, más bueno y más dulce que la miel que destila del panal, dijo el apóstol, ese gran hombre que nos enseña, ese gran hombre que ha sido y es un ejemplo para nosotros, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, gloria a Dios, para mí el evangelio es rico, es delicioso, a cuanto el evangelio lo ha puesto lindo, también se lo dije en serio, a cuanto el evangelio lo ha puesto lindo, elegante, hermoso, robusto, Elisa, qué linda tú estás, hermoso también, una rosa acabada de abrir y un claver que está casi ahí, bello, Alaba, gloria, gloria, y esto sucede en vivo, con la hermana ahorita dijo en la noche, que pasa que no acostumbramos en aquellos tiempos, ya lo oculto en la noche, y a veces se nos va a la cuagua, gloria, pero esto no va grabado, vencíbelo, sí, gracias Señor, gracias Señor, qué linda está la iglesia, Dios bendiga a los músicos, Dios bendiga a mis hermanos, lo quiero a todos, ustedes son mis padres, mis madres, mis amigos, mí, miren desde el más pequeñito, que es el bebé que presentaron aquí hace un par de minutos, ese bebé que se estaba riendo, se estaba sonriendo, y yo me lo gozaba, y yo lo disfrutaba, ese bebé, miren hermano, qué ternura, qué inocencia, y él se gozaba, aleluya, y me acordé como cuando fueron a llevar a este muchachito, Samuel, al templo, aleluya, para presentárselo a Dios, y ese bebé se reía, yo me lo gozaba, y lo disfrutaba, amén, ese bebé es mío también, el de Rafael es mío también, déjeme decirle hermano, me siento privilegiada, esperando esta oportunidad, cuando el pastor me dijo hace un par de días, ahí mismo papá Dios me recordó, algo que me dio hace mucho, mensaje, y ese mensaje quizá no es así como dice Domay de rompecilla, pero es un mensaje que a mí me habla, a mí, a mí, a mí, Mari Hidalgo, me llega a mí primeramente, y es un mensaje que hay que predicar, hay que predicar, gloria a Dios, hay que predicarlo, la iglesia tiene que estar viva, la iglesia tiene que estar viva, la iglesia no puede estar muerta, ay, hermano Mari, ¿cómo así? No, no, es que no puede estar muerta, tiene que estar viva, y está viva como él hizo, con la oración, tenemos que predicar, gloria a Dios, la palabra, como dijo el apóstol, a tiempo y fuera de tiempo, gloria a Dios, el apóstol Pablo, y tenemos un tema muy tremendo, muy poderoso en el día de hoy, gloria a Dios, póngase sobre sus pies, gloria a Dios, aleluya, y vayan buscándose en la Biblia, un texto muy conocido, quizá usted lo tiene de memoria en su mente, yo lo tengo de memoria en mi mente, no sé usted, pero los que no los tienen de memoria en su mente, yo creo que de hoy ya se lo van a poner de memoria en su mente, ese texto yo me lo aprendí en mi pequeña cubestud, cuando yo era un poquito más joven, porque yo me siento joven, cuando yo era más jovencita me aprendí este texto, gloria a Dios, me lo grabé, y lo introduje en mis huesos, en mi sangre, y en todos mis cuerpos, eso fue en mi iglesia madre, gloria a Dios, gloria a Jesús, y ese es el texto de primera texta de Onisense, gloria a Dios, capítulo 5, verso 17, con distinto, solamente tiene 12 palabras, gloria a Dios, que hasta los niños se lo saben, gloria a Dios, pero no se sienta tímido en la casa del Señor, pero no se sienta tímido aquí en la iglesia, gloria, pero no se sienta tímido, pero abre tu boca, pero no se sienta tímido, adora a Dios, aleluya, los amigos adoren y denle gracia al Señor, porque lo trajo a la casa de Dios, aleluya, aleluya, tensalonicense, hay poder en Jesús, hay poder, está después de Colosense, Colosa, la iglesia de Colosa, gloria, después, gloria de los cuatro evangelios, gloria y a su nombre, y a su nombre, gloria, 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 gloria ¡Oh, sí, Padre! ¡Cántalo, que tú te lo sabes! ¡Cántalo! ¡No voy a que lo cante! ¡Gracias! ¡Venme, viva! ¡No hay nace sus pies! ¡Y en todas luchas, en todas nuevas podrás crecer! ¡Crior, ardiente! ¡Con toda tu mente y tu corazón! ¡Gracias! 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 Es sobre el cuervo ¡Gracias! ¡Gracias, gallinas! ¡Gracias! 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 ¡No navarras, muchísimas gracias! ¡Vamos morir conставos! ¡Nos han podido!!! See... Challo... Cándalo, gozame, 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 gozame el amor. Sí señor. Quiero destruirte y tu fe herirte Pero no podrá Amén No puede, ¿por qué? Porque tenemos a Cristo Vicina ¿Cuánto tiene a Cristo Vicina aquí? Ay, 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 pero como que están como en Europa mucho No están en la plaza que me renata ¿Cuántos vienen a Cristo Vicina? Amén Yo no soy nada, una predicadora así Pero mira, lo que tengo te doy Vengo con manos vacías delante de Dios Dándote lo que Dios me dio Este mensaje Dios me lo confirmó en la casa muchas veces Y me lo acabo de confirmar cuando llegué Y muchas pruebas y muchas luchas para llegar a este lugar Usted lo sabe, es testigo que yo soy una de las primeras La gloria de Dios en llegar Los domingos Wow, y fue un obstáculo Yo digo tarde porque ya estaba la oración Porque para mí el llegar temprano Es llegar antes de las oraciones Antes de pensar el culto Para llorar, para decirle Padre, gracias por la noche Gracias por este día Gracias porque me permite ir a la casa Y yo me lo confirmó con la hermana Rafaela La adoración Dios le bendiga a esos jóvenes No me imaginaba Pastor que íbamos a tener una preocupación Tan poderosa en este lugar No me imaginaba que íbamos a tener Unos músicos tan finos en este lugar No me imaginaba que este muchachito Siendo pequeño Así como este muchacho Que va a ser ese Va a ser el que se va a relevar Porque aquí hay relevo ¿Cuánto creen que en esta iglesia hay relevo? ¿Relevo? ¿Cuánto creen que hay relevo? Yo venía a ver Cuando yo salí por esa peatonal Montando una bicicletica por ahí No sé si era un Pero sí, pero una bicicleta Y yo haciéndole Gracias porque yo soy media rarita Me gustan muchachos Me lo como Y yo creía, mire Desde que era chiquito así como Este músico que está a tu lado Que va a ser tu relevo Y yo me lo disfruto Y me lo gozo Y a su nombre Aquí nadie imprescindible El único imprescindible es Cristo Solamente Cristo El único Dios bendiga a la iglesia Y me lo confirmaba con esta adoración Gloria a Dios, muy poderosa Y le voy a decir algo Ya para iniciar La palabra Le voy a decir algo en serio Cuando A usted, los músicos Le dirán Ay, marido, algo así como recta Tengo que decírselo Se lo digo, pastor El pastor me dio el permiso Para decirlo Cuando La agrupación No hay ni quien sea Está aquí adorando Y si la presencia La presencia de Dios Adoradora Una persona que se paró aquí El domingo pasado El domingo pasado Yo no voy a decir nombre Yo no le voy a dar payola No le voy a dar payola Pero con esa adoración Pero con esa adoración de esa hermanita Ya Ya, 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 ya El culto, mira, eso fue tremendo Dios se glorificó Dios se movió Dios Tú me entendiste Hola Sí Con eso Que Nery venga Y se prenda Y Dios la use Ya ¿Para qué me da algo? ¿Me entendiste? Entonces Si Dios Está obrando Está sanando Estamos prendidos Ya se terminó Amén Y mi oportunidad Puede ser El miércoles El domingo Y a su nombre Y usted verá que Mire La presencia de Dios Está aquí en esta plaza La presencia de Dios Está aquí, hermano En nuestras vidas Por eso Alabamos a Dios Con libertad Amén Ya ustedes saben Con uno Que se Ponga aquí Y no pongamos Los demás de acuerdo Suceden cosas Grandes y poderosas Ya, Maridalgo Vamos a leer En el libro De este salonicense Los niños Se lo saben Es un texto Que tiene Doce palabras Solamente Y por eso Usted se lo va a aprender Si no se lo saben Dice En primera De este salonicense Capítulo 5 Verso 10 17 Orar Sin cesar Vamos a repetirlos todos En el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Orar Sin cesar Orar Sin cesar Padre Amén Pueden sentarse Gloria a Dios Gloria a Dios El tema de esta Preciosa mañana Casi tarde El poder que hay en la oración Dígaselo a la persona que le queda a su lado El poder que hay en la oración El poder A ver que hay en la oración Es decir Que Dios lo dijo Y se dice y se cumple Hay poder cuando la iglesia ora Cuando estaba que me formé en la iglesia madre Yo vengo de la iglesia de Dios Y me formé Allá en Buenos Aires Iglesia de Dios La iglesia era un poco más larga que esta Y había unos linteres Unos linteres parecidos a este Varios Y en el Allá decía En el primer linter Decía Habían varios Y estaban llenos de letras Color azul La iglesia pintada de blanco así Una iglesia hermosa Para la gloria de Dios Y el primer linter decía Cuando llego al templo Al templo Que viene siendo la iglesia Las cuatro paredes Que decía ese texto Cuando llego a la iglesia Oye Cuando llego a la iglesia Al templo De Dios Hablo con él Hablo con Dios Ustedes me ven cuando yo entro por aquí Porque Sabe Uno Hace lo que uno aprendió Vengo directamente Saludo a los que están en la puerta Y vengo Y hablo con Dios Te arrodillo Usted viene Y se arrodilla acá A darle gracia al Señor Porque lo trajo a su casa Y dice Cuando llego al templo Hablo con Dios En grande Que hasta los ciegos Veían esas letras El segundo lintero Decía Comisión O sea El evangelio de la comisión ¿Cuál es el evangelio de la comisión? Hermana Mari ¿Alguien me puede decir ¿Cuál es el evangelio de la comisión? Que sepa ¿Alguien que levante las manos? Nadie Pues déjeme decirle Que el evangelio de la comisión Está en el libro de Malcos Capítulo 16 Verso 15 Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda criatura Predicar el evangelio Ese es El evangelio de la gran comisión Estaba en grande Y más luego El tercero decía Este texto que leímos Que muchos se lo saben Levanten la mano Los que se lo saben de memoria Todos Ok Ya se lo grabaron en la mente Los amigos que están aquí Ya lo saben Orar sin cesar Primero Este salió mi ciencia Capítulo 5 Verso 17 Orar sin cesar Que bueno Cuando llegamos A la casa del Señor Dice El libro de los salmos Casi todos los salmos No hablan a nosotros De la oración No hablan a nosotros De la alabanza La adoración La exaltación A Dios Todos los salmos La mayoría Y dicen Entrar por su puerta Entrar por su puerta Con acción de gracia Dándole gracia Dándole gracia a Dios Por mi vida Dándole gracia a Dios Por mi familia Dándole gracia a Dios Por mi pastor Dándole gracia a Dios Por mis hermanitos Todos Que están sentados En esa silla Acción de gracia Entrar por su puerta Con acción de gracia Con gratitud Gloria a Dios Me dicen Que La oración Es la llave Que abre Y cierra Para los nuevos creyentes Para los amigos Que no visitan Esta mañana La oración Es la llave Que abre Y cierra Cuando abre Nadie Cuando cierra Nadie Puede entrar La oración A mi Me da vida La oración Me da fuerza La oración Te fortalece La oración Oye Te da Belleza ¿Cómo? Yo decía ahorita Que Hermana Elisa Que bella Oye ¿Por qué? Porque Elisa Una persona Así como Elisa Y los que están aquí Todos ustedes Oran A Dios Fervientemente Como dice En la Biblia Ora Sin cesar El creyente Que ora Cándida Es un creyente Que se mantiene Bello Fuerte Hermoso Oh Regocicado Con la presencia De Dios Bello 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 Hermoso Robusto Ay Porque Me pone Bello Sí Me pone Bello Porque un cristiano Que no ora Que no se mantiene En la oración No se mantiene En la línea En la ley Ahí en el camino Aleluya De orar Un creyente No puede estar Sin orar Un creyente No puede vivir Una vida Sin oración No puede vivir Una vida Así Como que Nada Es nada Apático El evangelio No es para Persona Apática Es para Persona Viva Persona Con vida A mi no me gusta Ir a iglesia Que esté Masí Fría Como apática Como No, no, no Usted no ve que aquí Uno se goza Por eso los amigos Vienen a esta casa Porque hay poder Porque hay oración Porque hay búsqueda Porque hay Espíritu Santo de Dios Una iglesia Que no ora Es una iglesia De mi lucha Yo decía Un pastor Y yo cojo Lo bueno De las personas Yo cojo Lo bueno De mis pastores Yo digo Mis pastores Porque uno Tiene que estarse Mudando ¿Sabe? He tenido Tres pastores Y uno Tiene que estarse Mudando Pero he escogido Lo bueno De ellos El primer Pastor mío Yo aprendí Tanto Un señor Mayor Y Ay Dios Me oye lo que me Llega a la mente Ahora Oiga pastor Todos los pastores Que me han tocado Pastorearme Por causa De mudarme No que yo soy Una persona Brinco aquí Brinco allí Como hay alguna gente No A mí no se me enseñó Eso porque vengo De una sana doctrina De una buena Enseñanza Y me han tocado Los pastores Bajito Chiquito Así como usted Pastor Así mismo Chiquito Bajito Bajito Pero Lleno de Dios Pero Teneroso De Dios Pero Humilde Pero Humilde Pero Humilde Pero Humilde Pequeño De esta altura Solamente Solamente Somos Somos Peligroso Se lo preguntara yo A Yasmina Si estuviera ahí Sentada Humilde Una bella Usted sabe El Señor Quiere Una iglesia De oración El Señor No quiere Una iglesia Muerta Yo vengo De una iglesia Bien formada Donde Donde Se oras Y aquello Tiempo Ay hermano Usted no Quiera saber O quiere Saber Ya lo sabe ¿Quién Por qué Dijo así? Ya lo sabe Parece que Usted viene De acá Mire Pastor Ay Esa iglesia Me enseñó No capacitó Tanto Éramos Cuando menos Jóvenes Habían Eran Cincuenta Y tanto Una iglesia De cincuenta y pico De jóvenes Sesenta Sesenta y pico Cuando menos Vieron cincuenta Cincuenta y tanto Y éramos Unos jóvenes Ahí Así que Tú veas Ayer Ayer Porque hay Tiempo Para todo Para recrearse Para venir Al púlpito A buscar Presencia Yo admiro Mucha gente Aquí Yo no sé si no Porque se ponen Celosos Lo demás Pero admiro Yo no cuento Yo no admiro Pastor Mira Y éramos Esos jóvenes Y esas Jóvenes Adultas Y alguna Jovencita Más jóvenes Porque siempre En la iglesia Hay adultas Jóvenes Adultas Adultas Otra más Jovencita Y esas Jóvenes Hembras Éramos ahí Rafaela Unida 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 Oye 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 En oración En ruego En súplica Ahí Unida 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 Esas jóvenes Un silicio Todos los viernes Duramos años Pastor Haciendo silicio Y oración Y oración Y oración Y alguna Tengo Héroe Silento Orando Por el galán Orando Estos inicios De los viernes Fueron años Largo Orando Orando Por el galán Y le pusimos Un hombre Una madrugada Porque antes Amanecíamos orando Era una loquera Pastor Era una loquera Que había En el señor Pero mejor En ser loco En Cristo Y no dije Carnal Ni mundano Ni seco Ni vacío A falta De oración A mí Me da como Cosa rara Cuando veo Un joven Seco Muerto Manamari No digas Esa palabra Porque tiene Cuatro ojos Y está respirando No está muerto Sí Sí Está muerto ¿Por qué no Ahora? Y esas jóvenes Teníamos esa fundita Preparada Ahí Y si no La dejábamos Un rinconcito Pero no Pero no que se vea No que se vea Esa cosa En un cuarto Y mira Nos la hacía Ir todos los viernes Y otros días Feriados A orar A orar A orar Y nos pusimos Un nombre Una militar Que trabaja En el palacio Ella era muy Creativa Estas jóvenes Están sobresalientes Muy coquetica En el señor Y ella Dijo Vamos a ponerle Un nombre Nosotras Las jóvenes Doncellos Vamos a ponerle El nombre De la FIFA Vamos a ponerle Un nombre De la FIFA Significa Grupo imperial En acción En acción Las jóvenes De esta iglesia Jesucristo Es el camino Tienen que estar En acción En acción Jóvenes En acción Grupo imperial Jóvenes En acción Esas jóvenes Ya donde saben Ay, ay, ay Dice él Ay, ay, ay De verdad Que hay cosas Que se pegan A mí se me pegó Muchas cosas Como les dije De esos pastores Lindo Que Dios me dio Para que me pastore Y teníamos ese nombre Ahí todavía No decimos la FIFA Y tenemos un grupo En las redes De la pandemia Usted sabe acá Hay grupos que se han quedado Como de la familia Se han quedado Esos grupos Gloria a Dios Y tenemos un grupo Y tenemos un grupo De las viejas Cualdia Que lindo Y los farrones Que eran tremendo Porque esos jóvenes cristianos Metidos con Dios Lo más peligroso que hay Es Rafaela Oiga jovencito Un joven En Dios Frentino Eso es lo más peligroso Un joven Lleno de Dios Y ellos se pusieron Miguel Suriel Pastor Pastorearlos Al Carrizo Calle San Antonio Él era Ya fuerte Un joven adulto No un niño Miguel Suriel Era ateo ¡Mago! No creía en Dios Vivía al lado de la iglesia Y él cuando estos cultos Se prendían Ya usted sabe Bueno y el Señor Le plació De traer a Miguel Suriel A Teo Toda su hermana cristiana Su madre cristiana Y lo trajo Al Evangelio Y lo tiene pastoreando Con una familia hermosa Eso es lo que Dios Hace con los jóvenes Que se meten con Dios Y dice Miguel A los demás aliados Vamos a poner este nombre A los del grupo Los aliados Son pastores La mayoría Los Estados Unidos Europa Aquí en el país Somos de ministerio Salimos de ministerio Vale la pena Vale la pena Que tú dejes la sábana Vale la pena Vale la pena Que tú te metas con Dios Vale la pena Que te enamore de Dios Vale la pena Que te engañen Que te adiós A Dios Vale la pena Que te apasione Con Dios Cuando estás apasionado El mensaje no es Para los jóvenes Es para todos Una persona apasionado Con Dios Es peligroso En el reino De la tiniebla Es peligroso Y dice Miguel Suriel Vamos Los aliados Usted se imagina Para no Apuntarle mucho Porque hay mucho material Porque la oración Duramos aquí Años Y no se termina De hablar Lo que es la oración Amén Y dice Miguel Los aliados Los aliados Son unidos Los aliados Siempre están Comunicándose Andan juntos Que un retiro Que un silicio Que una convención Que un campamento Y ahí Juntos Y orando también Porque eran adultos Necesitaban Usted sabe Porque hay necesidad Y necesitaban también Sus costillas Los varones Y orando Y orando Y orando Miren Ese grupo De los aliados Fue un grupo Que salió Miren Preparado Y que lo preparó La oración Que fue lo que preparó Los aliados Esos jóvenes Aleluya Que se metían Con Dios Con ministerio ¿Cuántos ministerios No hay aquí En esta iglesia? Muchos Sí Muchos Ministerios Pero Para eso Para tu ministerio Tienes que meterte Más con Dios Tienes que Estar más Apasionado Con Dios Tienes que Enamorarte Más con Dios Yo Veo esta pareja Que siempre están Enamorados Siempre están ahí Activos Siempre están ahí Yasmina Con su amado Aleluya Y no lo suelta Están enamorados Así la iglesia Tiene que estar Enamorada De Cristo ¿Cuántos están Enamorados? Amén Yo vivo Miren Aficial Todos los días Miren Aficial Ahí está Pastor Ajá Hermano Amén ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo Sé que si Él me lavó Me planchó Me purificó Me transformó Me dio vida Me lavó Con su sangre Preciosa Y me puso En una percha Y me puso Linda Linda Elegante Para su gloria Para que Este cuerpo Adore Su nombre Se meta Con Dios La agradecida Fuera Amar Si no adorara Si no buscara Si no Se metiera Con Dios Ay Ay Malagradecida Fuera Yanny Al ver Tantos milagros Que ha hecho En su vida En su familia Que no se meta Con Dios No se enamore De Dios No Que esté Apasionada Yo admiro Mucha gente Aquí En esta iglesia Yo lo admiro Soy un fan De ellos Debe decirles Que en una iglesia Que no ora A Dios Una iglesia Que se mantiene Mire Como que nada Es nada Aquí no Aquí no No Yo estoy hablando De otra iglesia No de la iglesia Jesús Cristo Es el camino Porque aquí Habemos personas Que nos metemos Con Dios Aquí hay personas Que saben Conquistar La presencia De Dios En oración Ruego Y suplica Que es lo que Significa la oración Que es lo que Significa la oración Hermano Que fue Que dijo Que fue Ruego Y suplica Significa Orar 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 Hermano Si tú ora Ora más Si te metes Con Dios Métete más Porque estamos En los últimos Tiempo Estamos viviendo Tiempo peligroso La iglesia Nos ha tocado Vivir en el último Tiempo Donde tenemos Que estar De rodilla Clamando Quimiendo Buscando La presencia La gloria De Dios Cuando una iglesia Obra Se mantiene No hay pleito No hay chisme No hay envidia No hay orgullo No hay Nada negativo Se va Se va Díganle Díganlo Se va Se va Se va Todos los negativos Nada negativo Puede estar aquí Todo positivo Y debo decirle Que cuando un hombre Una mujer Emprimienta Este gran poder De la oración Es un hombre Que puede vencer Al maligno Cuando una mujer Se va De rodilla Es peligroso Déjenme decirle algo ¿Cuánto me escuchan? Están aquí En una ocasión Pasó Había una mujer Muy poderosa Que Rillera Guerrera Tremenda 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 Secular En la tierra Esa mujer Quiere saber Hermana Mira como le llamaron Eso fue En Inglaterra Esa mujer Se llamó Elisa Y esa mujer Dijo en una ocasión Que ella le temía Pasor A una mujer Poderosa A un hombre Poderoso De rodillas Clamando Orando Suplicándole A Dios Que hubo Un ejército De hombres Almados Eloy Yo lo escuché Hermana Mari Se lo voy a repetir Bueno Si otro A repetir La hermana ¿Tú sabes Se me enfríe El arroz Y la bichuela ¿Qué? Estamos inventándolo acá Es que tú tienes Que empaparte Que tienes que saber Lo que es la oración Que hay muchos Que no saben Y muchos saben Pero ya Están como lejos Vuelvo y se lo repito La reina Elizabeth De Inglaterra Longa y poderosa Fuente Sabia Muy estudiada Dijo Le temo A una mujer De rodillas A un hombre De rodillas Clamando Quimiendo Intercediendo Concamando Le temo Más que a un ejército De hombre Armado Y bien armado Cuando hay guerra ¿Qué pasa? Los presidentes Mandan a esos Hombres militares A la guerra Lo mandan En ese armado Lo mandan Bien armado Protección Ya tú sabes Pues la iglesia Así mismo Hermano Si a Dios Uno plació Tenernos En este lugar El tercer nivel De la plaza Carmen Renata Donde es Una mina Una multitud Un ejército Que viven aquí Y cerca Barrio Cerca De esta plaza De este Este sector Y nos plació Tenernos aquí No allá Dije por el play Como queríamos Por allá Dije un solar O de que a veces Orábamos Dije Dice el pastor Un día Vamos a ver Otro por allá Que hay Estamos en el gazebo Y donde se va Pasando trabajo Y si a Dios Le plació Traernos acá Si Dios Se la lució Leslie Traernos a este lugar Carmen Renata Tres Que lo que están En todos Estos alrededores Que lo que están Allá abajo Que lo que están En los negocios Que los vecinos Que están En los apartamentos Séganme aquí Hay una iglesia De poder Una iglesia De poder Es una iglesia Peligrosa No importa Una iglesia Que tenga Miles de miembros Yo he ido A iglesias Que tienen Miles de miembros Yo he ido Yo he ido A iglesias Que son Como decimos Frías Pero en palabras Mira Que ustedes saben No comen A nosotros Pero mejor Estar en un lugar Donde seamos Cientos de personas Cien Con menos de cien Donde verdaderamente Se le dé rienda Al Espíritu Santo Donde verdaderamente Se alabe a Dios Donde verdaderamente Hombres y mujeres Que saben La oye Implementar Saborear La presencia De Dios Miren Vale la pena Estar aquí Y a Dios Le place Tenernos aquí Oh Gloria A Dios Le place Entonces vemos Que la oración Tiene poder Una iglesia Que ora Es una iglesia Es una iglesia Que los demonios Tienen que temblar Una iglesia Donde se ayunan Es una iglesia Que se mantiene Victoriosa Aleluya Hay personas Que no les gusta Orar Yo no sé No pastor Lo sabemos Hay que ser sinceros Pero aquí Nos gusta todo Orar Ay pero es tan tímido A todos los que estamos Aquí Pastor Nos gusta orar Y a veces Usted ve La otra vez Que dijo La hermana Teresa Que Dios la usó Para hacer estos Días de oración Y de ayuno No vinieron mucho Ahora Se dijo Yo me puse feliz Cuando anunciaron Estos 72 horas En la presencia Del Señor Y yo entiendo Porque hay que ser Entendido También Porque el evangelio No me dice Que ahí Ahí no Hay personas Que trabajan Pastor Que estudian Personas Que tienen su compromiso Y no pueden venir En el día A buscar la presencia Pero Marinaldo En la noche Pueden buscar La presencia En la casa Yo me gozaba Cuando Johncito El chiquito Estaba aquí Esa era la camita De él Johncito ¿Cómo es el nombre? ¿Qué nombre? Escúchale ¿Ves que le ponemos Un nombre? A los Isaacal Isaacal Estaba ahí Estaba ahí Llorando Y calor Y calor Y calor Y yo Yo me reía Y yo me lo gozaba También Y digo Wow Mira, mira, mira Enseñándolo Mira, enseñándolo Busca presencia Mira, enseñándolo A orar Mira, enseñándolo A buscar Presencia Y no viene Mucha gente Porque a estos Pastores Que les gustan Mucho Aunque muchos No trabajan Ni estudian Que están en su casa Bajando Ahí Uy, subiendo 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 Quiero que suben Quiero que bajan Quiero que bajan Se quedan ahí Ay, ay, marida ¿Y qué pasa? Sí Ay, si tú supieras Que lo más bueno Y lo más delicioso Y lo más dulce Es la oración La búsqueda con Dios Estar enamorado Estar apasionado De esa presencia Porque cuando estamos En la presencia Podemos Contagiar A otros ¿Cuántos son Contagiadores? Hay poca gente Que contagian A otros A mí me gusta Hermano Ponerme Cerca De personas Que Que Me contagien Que me suben Yo le busco El lado A esos que están Medios echados Aquí no hay gente Echados ¿Qué hace un hombre? Hay que buscarle El lado Pastor A ver ¿Qué pasa? A ver si se calientan Porque están Como fríos Están como ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Hay de vacaciones? Aquí no hay vacaciones Pastor Aquí tenemos Aquí tenemos que estar Veinticuatro ¿Qué? Camarón que se duerme Se lo lleva La corriente No son tiempos Para dormir No son tiempos Para tener La barrigota Así La arena El laico Como está Maridalgo ¿Quién dice Que Maridalgo? A ver Mira Pastor ¿Quién dice? Que a su nombre Dale un aplauso A Cristo Lo que mantiene La iglesia Viva Es la oración Lo que mantiene La iglesia Viva Es los ruegos La súplica La búsqueda Los ilicios El ayuno Lo que mantiene Una iglesia Dinámica Es la presencia De Dios Aquí tenemos Que enseñar A los niños Que oren ¿Qué pasa? Es que Ese mensaje Que usted está tirando Bueno Eso es lo que yo aprendí Y si yo aprendí Tengo que enseñarlo A mis hijos Yo les digo Ellos saben Si tú no Tú tienes Que orar A Dios Si tú no te das Tiempo Orar en el día Irte de rodillas En el día Pero Aunque sea Caminando Aunque sea En el vehículo Oye Dale gracia a Dios Dale gloria A Dios Dale gloria Y honra al Señor Ora En el vehículo Ora Caminando Están serios ¿No hermanos? Ora 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 Si no puede venir Aquí al púlpito A derramar Enchumbar Esta alfombra De lágrimas Pero tú Puedes Que sea A las 3 de la mañana A las 2 de la mañana Porque el Espíritu Santo Una gente que quiere Le dice Papito Yo quiero Que tú Haces un trato Como los padres Que hacen trato Con los hijos Padre Desviértame A las 1 A las 2 A las 3 A las 4 de la mañana No hay una oración Usted lo sabe No tengo que decírselo Porque no puede abundar Mucho en los temas No Porque es demasiado material La oración No hay una oración Tan poderosa Tan fuerte Tan tremenda Que es la hora De orar De noche De madrugada Si te da mucho sueño Si está muy cansado Muy estresado Como alguien por ahí Que conozco No es el nombre Mamá Antes de anoche No tengo que pararme Pero muchachas ¿Para qué? Ven aquí a contar A las 3 de la mañana A las 2 de la mañana A las 4 Si tú no puedes ahora Pues Pero tú puedes Aunque sea Cocinando Cocinando En la tumba Orar 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 Y adorar Y orar Y cantar Es más rico El estufo Ahí Ahí Prendía El espíritu ¿Cuánto se prende En el estufo? Cuidado Que nos lleven A los bomberos Cuidado Llámenos A los bomberos A la iglesia Calma Renata Que se encendió Se prendió La iglesia Jesús Es el camino Yo se lo digo Porque sé Yo predico Por testimonio Yo predico Con experiencia Amado No 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 hablo así Que inventándome cosas Pastor Edwin En una ocasión Yo estaba Cocinando 11 o 11 y tanto De la mañana Y estoy Cocinando Y Estoy prendida Ahí El espíritu Me pongo a orar Y papá Dios Me pone a orar A orar A orar A orar A orar A orar Clamo 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 por un hermano mío Que salió A Ochoa A 27 A buscar una madera Para remodelar El negocio Y El señor me dice Ora Por Tu hermano Ora Por tu hermano Lorenzo Y yo apague La estufa Apague La estufa Porque cuando usted Se pare de orar Cuando usted Vaya y ore Obedezca Y escucha La voz de Dios Esa comida Va a estar Más sabrosa Y va a estar Más rápido Va a estar Más rápido Gracias Y apague La estufa Y me voy De rodilla A la habitación A orar Por mi hermano Y que se yo El por qué Que el señor Me está instando Que empague La estufa Que está La chapea Casi casi Para irme De rodilla A la habitación A orar Lo que yo no entiendo Papá Dios No clara Bueno Voy a orar Vuelvo y enciendo Como a las dos Y tanto a la una Llega él Dice Guau Un accidente Mira Viene por misericordia De Dios Un accidente Fuerte 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 Mira Choqué Con un palo De luz Algo así Eso fue Un tapón Fuerte Chocó Y era para Morir Y por qué Y por qué No murió Él Al mediodía Por qué Por qué Por la oración No Murió Porque Dios me dijo Apágale tu A ver si el Señor A ver si el Señor Te está llamando El Señor Te está instando A hacer cosas Y tú no escuchas La voz de Dios Tú no escuchas Cuando papá Te está dando Ahí Ahí Te queda Igualito Apásico Tenemos que tener El oído Limpio Fino Para escuchar La voz De Dios Cuando Saúl Dios lo llamaba Y lo llamaba Y le dio Tres llamadas Y ya dijo Pero Ajá Samuel Pero ven acá Ven tú Que me estás llamando No, no soy yo ¿Ese es el papá? No Es el Espíritu Santo Es la voz de Dios Que te llama Para que te sumerja Para que te meta Su presencia A ver si Dios nos llama Y nos hacemos De la vista gorda Gloria a Dios La gente del ministerio La gente que Dios usa La gente que son De oración Sabemos Escuchar La voz de Dios Y a su nombre Gloria ¿Cuánto creen Que en la oración Hay poder? Hay poder ¿Saben por qué? Porque Ahí me dice el hermano Que era para morir Ese accidente Una guagua llena De madera Ya usted sabe Que caos Se arma en una avenida Pero Dios Tiene misericordia Damas Ya me reciente Caballero Si tú estás clamando Por tu esposa Si tú estás clamando Por tu hijo Si tú estás clamando Por tu familia Sigue clamando Sigue quimiendo Sigue orando Hora 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 sin cesar Hora sin cesar El apóstol Pablo Le dice a la iglesia De 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 Tensalonicense Tensalonicense En la cárcel Y ellos Y ellos estaban Se rompen Se rompen las cadenas Cobrimen tu casa Se rompen las cadenas Cobrimen tu familia Se rompen las cadenas Que hoy Estamos De la enfermedad Se rompen las cadenas De la diabetes Se rompen las cadenas En este día De la presión Se rompen las cadenas De la homosexualidad Se rompen las cadenas De la presión Del enemigo Se rompen las cadenas De la escasez La iglesia no puede Aleluya Ser una iglesia Enana Pobre Espíritu Perdón La iglesia Esa es una iglesia Fuerte En el Señor La iglesia Cuando se une A orar Suceden cosas grandes Cosas maravillosas Cuando la iglesia Se une Pueden Pasar cosas Miren que no A veces no entendemos A Dios No lo entendemos Porque que Dios Se la luce En hacer cosas Grandes Déjeme Decirle algo Que a veces Nosotros pedimos Al Señor Algo Y pedimos Y pedimos Y pedimos Y oramos Y oramos Y oramos Y no llega Y no contesta El Señor No me contesta De una vez Que yo tengo Que hacer Esperar En Dios En paz Pacientemente Esperé En Dios Y Él Me contestó Y me concedió Mi petición Orar Orar Si no ve Y la respuesta De una vez Son tres Cosas Que Él te tiene Espera No es tiempo Porque si te lo doy De una vez No te conviene Te va Te debía Te debilita Tiene que madurar Primeramente El cristiano Tiene que madurar El plátano No se madura De una vez La piña No se madura De una vez El aguacate No se madura De una vez Tiene que esperar Para madurar Espera En Dios Y la otra Son tres ¿Qué me dice La segunda? Son tres Espera En Dios Y Danía Que todavía No es tiempo No es tiempo Espera Porque si te da Hay muchos Que piden También como cosas Muy Muy extravagantes Que le pida Maridalgo Oiga Dice un avión Al Señor Para ello Estás de agentar Rosy Ven Móntate Vámonos Para allá Para Argentina Ven acá Pero Es una oración Como Como yo A Rosy La llevo De su mamá Para allá O para allá Para Estados Unidos A él Y me lista A él Y nos caímos Nos caemos Se cae El avión Porque Maridalgo No está capacitada Para manejar Ese avión Pastor Ay 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 Déjenme decirle algo Y el piloto Sale en carro ¿Eh? Y el piloto Sale en carro ¿Qué es agentamiento? Hay muchos Que son agentados En estos caminos Él bien me dio Agentadito ¿Sí? Sí Déjenme decirle algo Yo me reí mucho En estos días Yo venía para la iglesia Ay Yo me pongo desesperada Miren Los hijos míos Pasan Mucho conmigo Porque yo quiero Llegar rápido Yo quiero caminar rápido Yo quiero ir para la iglesia Llegar temprano Porque eso fue lo que yo aprendí Eso fue así Porque yo Me Me Yo te digo Me formó Me formé Gracias Pastor Y lo pongo a él En presión Muchas veces A veces Puedes darte un caso Como hoy Que fue Algo que no pasó Pero gloria a Dios Y déjenme decirle a usted Yo me gozaba En estos días Me reía Yo venía en el camino Un miércoles Riendome Porque alguien dice Nos restauran Amiga Ella tiene una iglesia linda Gracias al Señor De los Estados Unidos No hay una hermana Que salió de la vieja guardia Del grupo de la FIFA Que nos manteníamos En oración y ayuno Y búsqueda Cilicio En la iglesia Ahora no era todo junto Que amanecíamos En la iglesia Los varones Tienen su lado Arriba Había un colegio Divino Poder Arriba los varones Ay 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 Los varones arriba Y la selva abajo Está todo ligado Y a su nombre Y a su nombre Hermana Marigüe Ay Dios está hablando De la iglesia No pasa serio Estoy diciendo De aquello tiempo Elisa Déjame decirle Y esa hermanita Tiene una iglesia poderosa La gloria de Dios En los Estados Unidos Iglesia linda Bella Misionera O una iglesia misionera Y ella Está En clase Y yo me estoy preparando Y ella dice Que Hay un joven En la iglesia Un jovencito De mucho tiempo Tiene mucho tiempo Ahí en la iglesia Es una pastora Así como maridado Que le gusta Ver el fuego Ve la gente buscando Rendido Estudiando la palabra La Biblia Porque la Biblia Oye la palabra De Dios Es lo que nos enriquece Y que aquí Hay un buen material Donde tenemos Enchentándolo Y ese joven Está ahí Hace mucho tiempo Años Porque los pastores Si tienen Apriétate la torre Los pastores Pasan Todo no es color De rosa Todo no es color De rosa Y ahí Y ahí Porque hay Medio Caconcitos Y hay muchos Que son Sobresalientes Sobresalientes Muchos jóvenes No son tan Cajones Y hay muchos Que se prenden Como tú Que tú te prendes También Y Y ella Quería Que el joven Se prendiera Aunque sea La palabra La búsqueda De la palabra Porque tienen La Biblia Como guarda Muchas veces Cogiendo polvo Cogiendo polvo Cogiendo polvo Como la viejita Así Como esa que está Casi durmiéndose Alemania Con esos lentes Y esa viejita Le tocaba Llega el pastor A su casa Llega el pobre muchacho No me llo Y llega el pastor Venga 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 Vámona Los lamos Pero el pastor Yo no veo Los lentes Para leer la palabra Que usted quiere Que le damos La palabra ¿Y qué pasó? Cecilia Y no tenía Meses Que no leía La Biblia Meses Largo Así hay personas Que no le gustan Empaparse Leer la Biblia La palabra De Dios Que es la que nos da Vida Ay 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 No lo dije Por usted De una mujer De Dios Que llegó A esta iglesia El espíritu Venga Hicimos química Testifica Los tores Gloria a Dios Que usted es Una mujer De Dios Y Encontró La Biblia No encontró Los lentes Porque tenía Meses Que no leía Y la pastora Quiere que su joven Se meta Y se meta Con Dios Que aunque sea Una oración Que aunque sea Lea la palabra Que aunque sea Se prenda un día Que aunque sea Se le vea un cambio Porque el pastor Quiere Que su gente Se le vea Un cambio El Señor Quiere Que la iglesia Tenga un cambio Tenga un cambio Y la mujer Orando Y orando Por este joven Para que se Que se Avela Que en el campo Se ponga La pila Que se Se ponga Tivo Que se ponga Y un día Hay 21 días De oración Como nosotros Acá Hacemos 21 días De oración Acá Y hay 21 días De oración Y el muchacho Ya lo invita A ver Mi hijo A ver Si Dios tiene Ven a meterte Y el muchacho Pues Ay, ay, ay Y el muchacho Va Y Se va El bonito A jimiquiar Llora 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 Y duró Horas Largas Oiga Oiga Horas Largas Llorando En el altar Que el altar Lo baño Con lágrimas Y baja A mi me gusta Correr Con un pañito Pañuelito Un pañito Ahí Ahora Se la va Y las lágrimas Y cuando Va a este muchacho Llora 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 Ya ustedes saben Ay, pero gracias Mira, el Señor Tiene Ay, misericordia Mira, tuvo un encuentro Con Dios Ay, es que Dios Lo está transformando Ay, es que Dios Está haciendo una obra Grande en este muchacho Hay tantos años Apástico Hay tantos años Ahí sentado Ay, ay, gracias Señor Ay, gracias Que tú estás Obrando En fulanito Ay, santo Y gozosa Pastor Y tú sabes Por qué era Que está orando El muchacho Llorando Perdón Tú sabes Lo que era Que estaba Llorando Y llorando Y llorando Tanto Y jimiquiando Oye, Lesslie ¿Quieren saber El por qué? No se ría Como yo me reí Y a su nombre Ay, Dios mío Y a su nombre Gloria Tenía una novia Y la novia Lo dejó Lo votó La novia Yo me río No me río Y se ríe Oye, a ver Ale, no me haga reír Y los votó Le di un votón La novia O lo menos Si te metes Con Dios Si te metes En oración Y ayúdate Esa jude Aunque sea La novia No se vota Dale un aplauso A Cristo Lo votó La novia Que tremendo Yo todavía Me río Y a su nombre Para que Dios No se vote A ti Dios no le gusta Votar a nadie Porque Dios No recoge Para que Dios No se vote Métete con Dios Ora Ayuna Clama Quime Métete Era para los nuevos creyentes Entonces me le iba a decir Pero para mí Para ustedes Todos Yo le digo A algunas personas Eso lo aprendí Yo en aquel tiempo También Que lo más lindo Es una persona Cuando se inscribe En un instituto Muy famoso Muy capacitado Un instituto Mira Que toda la persona Todo lo cristiano Especialmente Los nuevos creyentes Tenemos Que inscribirlo Un instituto Mira Que solamente Tiene tres letras Pastor Tres letras Solamente Ese instituto Es P O Y A Ayuna Si saca cosas raras En Manamani ¿Qué instituto Ese? Yo no lo he escuchado Párate Párate Mira muchacha Tú te inscribite Ahí Y cuáles son Esas tres letras Biblia Biblia Ahora Ahora Se me ayuno Un aplauso A Cristo Párate 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 Es el instituto Del creyente Si no te inscriben No te inscriben Biblia Que te da vida Te fortalece Te da Te da salud Oración Cristiano Que no ora Le pasa como ese joven Apástico Hasta la novia Lo bota Asegúrate Y a su nombre Hasta la novia Lo bota Porque no oraba No ayudaba Nada Hacía Por Dios Pero Algo Por Dios Algo 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 Ay pero Están como lejos Mira esta Felicia Que no la veo Digan todos Algo 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 Pero Algo Por Dios Aunque sea Pero aunque sea Ilania Tienen que hacer algo La palabra de Dios La Biblia Lo que nos enseña No capacita El ayuno No capacita Demasiado Esto es una conferencia Tenemos que Que dar más ¿Verdad pastor? Mira déjame decir Cuando estamos En ese instituto BOA La finanza Se lo Se agrandan La finanza ¿Cuánto a la finanza Se le ha engrandecido? Se han crecido ¿A cuánto? Ahí están locos ¿A mí? Se echan Crecen la finanza En que la persona La persona Que se mete En el instituto ¿Cuál es Jesús El instituto? Y comparó Mira cómo Estás abrazado De la mujer BOA 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 Biblia Oración Y ayuno Se fortalece Yo me Deme decirle algo Yo me reía Me lo gozaba Yo soy un fan De algunos niños Acá De todo Pero hay uno Como que uno Sabe Como que Yo soy un fan De muchos Yo estoy ahí sentada Llego Y estoy ahí Y ahora Estoy sentada ahí Y veo a un fan De lo mío De la mía Y de lo mío Que llega Que es coqueta Es coqueta Es modelo Es chiquita Es vuestra amenda Y llega Y llega Y se pone a orar En esa silla A orar Con cinco añitos Ay, 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 señor Que siga así Yo oré Por ella Ay, señor Gracias Orando Cuando usted Llega a la iglesia ¡Ora! Cuando está En la calle ¡Ora! Cuando está En el hospital ¡Ora! Cuando está Manijando ¡Ora! ¡Ora en todos los tiempos! Dice un dijo El apóstol Pablo Orar sin cesar Solamente Doce palabras Oye La oración Del gusto Puede Mucho Y alguien llega Y ahora Digo Pero eso es Lo que le enseñaron Eso es lo que le están enseñando Y veo Cuando algunos musiquitos Llegan Musiquitos de cariño Llegan Antes de ir ahí Porque es que Hay que orar Hay que enseñarlo Que eso es sagrado Eso es sagrado Eso es sagrado Tienen que orar No pueden venir ahí Como llegan de la calle Como pavo sin ley ¿Cómo te dicen? Como chivo sin ley No Todo lo que está aquí Es santo Es consagrado Es de que oba Todo Todo Desde el pólvito Todo esto ¿Usted se alinea O no se alinea? Y a los hijos Mio les digo Usted Si usted No ora Si usted No ayuna Si usted No se mete Con Dios Usted es una persona Debilucho Eso decía el pastor Que me pastoreaba Muy hombre de Dios Que esté la presencia Del Señor Debilucho Aquí no es cristiano Debilucho Haga así Coja fuerza Diga Soy fuerte Miren Soy fuerte Soy fuerte Otra vez Un mensaje Dígalo Otra vez Soy fuerte Soy fuerte Porque me meto Con Dios Si no me meto Con Dios Ya sabe Maridad Déjenme decirle Que cuando una persona Dice el apóstol Santiago En el capítulo 5 Que dice Capítulo 5 De Santiago Está Después de Después de los evangelios Dijo el apóstol El apóstol Santiago Que Los Ancianos Los Enfermos La gente Que está enfermo Tú tienes El poder De Dios Tú tienes Ese poder Que Dios Te lo dio La cruz El calvario Ese poder Que Dios Le dio A la iglesia Usarlo Y orar Por la persona Que está enferma Orar Capítulo 5 Verso 13 15 14 16 16 Santiago Porque esos Grandes hombres Ya para terminar Ya su nombre Un aplauso a Cristo Para terminar La victoria De esos grandes hombres La victoria Que esos grandes mujeres Hombres tuvieron ¿Por qué fue Que tuvieron la victoria? Por la oración Por la oración Porque se metían Con Dios En oración Y ayuno Este muchacho Jeremia Oraba Y oraba Y oraba Y oraba Tres veces Al día Jeremia Daniel ¿Qué hizo? Conquistó Reino Porque Conquistó Reino Clamó Quimió Al Señor Por su pueblo Que estaba Hundido Estaba Esclavizado En el pecado Grandemente Esclavo Él Se metió Con Dios 21 días En oración Y ayuno Este hombre Tuve una gran victoria Oye Lo metieron A Daniel En el pozo De los leones Allá Lo metieron Ahí Para darle Ya para quemarlo Y él se metió Con Dios Y salió Como Robusto Salió lindo Salió lleno De la presencia De Dios ¿Y a su nombre? Porque Ana Después de una Anciana De muchos años Muchos años Ya Que yo creo Que ni la menstruación Era ¿Qué saben Lo que es la menstruación? Oye Y no tenía Hijo Quería un hijo Y lloró A Dios Para que Dios Le considera De tener Un hijo Que hizo Dios Por su misericordia Que la premió Con un hijo Que hizo Dios Que le plasió Esas oraciones De Ana Que dice Que ella Oraba Y le daba Gloria Y honra Y se glorificaba Y adoraba A Dios Por la Oración Dando Dando Ay pues Se fueron La gente Yo le hice Una pregunta Cámbida Dios Les dijo A que Deón Le mandó Un recadito Un mandadito Y le dijo A que Deón Se fueron Vas a morir Y él Que él estuvo A Dios Dios Tuvo misericordia Y la devorrió Le dio Muchos más Años De vida Como te lo han dado A ti Pero Dios A mí Que cuando Los médicos Decían Una ocasión No hay vida Que tiene Esta mujer Viva La oración Le dijo Mi hermano En compenso La oración Porque ella Evangélica Que ya me lo gané Para Cristo Y a su nombre Gloria La oración Es lo que tiene Esta mujer Viva Y así mismo Si tú no Ora Si tú no Mantienes Tu casa En armonía De orar Mira Ya para Entregarle al pastor Déjame decirte Que la casa Tuya Si tú no La mantienes En adoración En oración Se siente Como Tú sabes Una pesadera Porque Hay que estar Conquistando La presencia De Dios Desde que te levanta Desde que te acuerda Óyate en la cama En la madrugada Tú ora Tú te concentras Tú ora Tú clamas Y hermano Y en el sueño Soñando Tú Te metes con Dios Yo no me he despertado Hablando lengua Yo no he caminado Por la calle Hablando lengua Ay pero esta Si es cristiana Esta si es Santa Dirán mal Yo he ido a la calle Mira Mano Y se me han salido Lenguas En el espíritu Porque la gente Que tenemos La gloria de Dios Género de lengua Eso es lindo Pídale a Dios Que Dios Le placa Dale género De lengua Amén Eso es lo más hermoso Un cristiano Cuando una persona Tiene género De lengua Mira hermano Eso es algo grande Algo lindo Precioso Cuando una gente Llena de espíritu Santo Esto es un cristiano Bello Un cristiano Que se mantiene Hermoso Con el poder Del espíritu Santo La iglesia Primitiva Hacía oraciones Hacía oraciones A Dios Ah Y por eso Se mantuvo Y por eso Fueron llenos Del espíritu Santo Y por eso La iglesia Primitiva Era mucho 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 Muchos miles Pero se quedaron Ciento veinte Porque hay muchos No resistieron Porque hay muchos Que son de aquí Oye Llegan aquí Están con nosotros Y se van Porque no Soportan La presencia De Dios No soportan Se van Eso pasó En la iglesia De la Primitiva Que se quedaron Pocos Pero eran más En su nombre Los brujos De este lugar Los brujos Los santeros Los chupas Chupas Como usted sabe Como es que quiero decirle Llegan aquí Se pueden sentar ahí Pero no vuelven Porque aquí Pastor Hay presencia De Dios ¿Qué quiere decirle? Que me gustaría Continuar este tema Más Rueguito A su tiempo Cuando Dios Quiere ¿Cuál es el tema Desde hoy? El poder De la oración El poder De la iglesia Amén Una iglesia Que nos ora Es una iglesia Débil Debilucha Enana Que no crece Cuando solo Está un poco tiempo Porque Dios Está aquí El pastor Carlos Villanueva Con nosotros